Bueno y seguimos en esta tarde maravillosa de canciones bonitas, canciones de antaño canciones de la época suya Don Francisco y Doña Norita y que seguramente lo devuelven atrás muchos años con mucho gusto este otro tema bien bonito que hiciera el dueto Riobamba y esto que dice, siempre te he de amar La nieve de los años ha cubierto un río inmenso de lo minucío pero mi amor primero es el amor porque no muere nunca el corazón Todo llega a su término alma mía Todo acaba en la vida hasta el dolor Solo mi amor a crecer cada día Te diré que es inmortal mi amor Todo acaba en la vida hasta el dolor Todo llega a su término alma mía Todo acaba en la vida hasta el dolor Todo acaba en la vida hasta el dolor Solo mi amor a crecer cada día Te diré que es inmortal mi amor Alma de mi alma Alma de mi alma, luz que te alumbraba Perdona si pretendo recordar Aquel tiempo feliz en que te amaba Aquel tiempo feliz en que te amaba Y como siempre, siempre te te llamaba Y como siempre, siempre me era Animal mamá En la vida hasta el dolor que te amaba y como siempre, siempre te le amaba.